7 de la mañana, 55 minutos, llegó el momento de las noticias. Gracias por continuar con nosotros. El alcalde Bob Buchhorn y cuatro miembros del Consejo ganaron la reelección en las elecciones de la ciudad de Tampa el martes, pero la carrera por el Distrito 6 se definirá en una segunda vuelta. Buchhorn acumuló cerca del 96% de los votos. Se enfrentó a la competencia solo con un candidato por asignación directa o write-in. En los Distritos 6, con todos los votos contados, Jackie Toledo tenía 46% y se enfrentará a una segunda vuelta el 24 de marzo contra Guido Maniscalco, quien recibió el 29% de los votos. La participación electoral fue del 12.58%, como lo habían presupuestado expertos, menos del 20% de los votantes registrados, cuyo número asciende a un total de 211,158. La participación total fue de 26,569 electores. Analizamos una vez más los resultados y continuamos con esta gran noticia, ya que el alcalde, con una gran aceptación, recibió el 95.91%, acumulando un total de 24,593 votos. En otras noticias, pasamos a la siguiente nota para que usted, que está ahí atento de las noticias, no se pierda todo lo que tenemos. Precisamente un hombre fue arrestado, uno joven de 17 años de edad, la noche del lunes, por supuestamente ser el autor material de una serie de asaltos a punta de pistola ocurridos en un barrio al norte de Tampa. Según la policía, Torrell Calhoun ha sido acusado de siete cargos de robo a mano armada, seis cargos de asalto agravado con un arma mortal, dos cargos de agresión agravada con daño corporal, un cargo por resistirse a un oficial sin violencia y otro por vagancia. Y es que justo antes de las 10 y 30 de la noche del pasado lunes, Calhoun fue visto trepando sobre una cerca en el complejo de apartamentos Meridian Point. Agentes encubiertos que patrullaban la zona lo observaron y cuando intentaron detenerlo, el adolescente corrió hasta su casa ubicada en el 8539 de Hialeah Avenue. Su madre permitió el ingreso de los agentes a la vivienda, donde encontraron una pistola de perdigones y artículos robados en el dormitorio del joven, dijo la policía. El supuesto delincuente se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Evaluación Juvenil, aquí en la ciudad de Tampa. Entretanto, la oficina del alguacil del condado Hillsborough realizó un arresto como parte de la investigación de un homicidio registrado el pasado lunes en la madrugada en una residencia de Carrowwood. Los agentes respondieron al 143.14 de Ravenwood en Tampa luego de que a eso de las 4 de la mañana alguien llamara al 911 para reportar que había un hombre muerto en la casa. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Jorge Rivera Pérez en la residencia y el cadáver de Oscar Ruiz Castro González, de 32 años. De acuerdo con el reporte oficial, González y Pérez compartían la vivienda y aunque las autoridades solo dijeron que González murió de manera violenta, un agente que prefirió mantener el anonimato señaló que la víctima había sido desmembrada. Pérez, de 21 años, fue detenido por posesión de cocaína y marihuana y será entregado a miembros de la Agencia de Inmigración y Aduanas por una orden de arresto en su contra. Ahora pasamos con Ruralis Martínez y las noticias más importantes desde la ciudad de Orlando. Adelante. Muchísimas gracias a los compañeros en Tampa. Pasamos ahora a las informaciones por el día de hoy. Amigos televidentes, les comparto que próximamente Merlin Entertainment tendrá una feria de empleo donde habrán 300 vacantes en nuevas atracciones. Las nuevas atracciones son The Orlando Eye, Madame Tusset y Sea Life Orlando Aquarium. La compañía busca llenar diferentes posiciones en varios departamentos en las tres atracciones que están pautadas para abrir al público el 4 de mayo. La feria de empleo que durará tres días y ofrecerá oportunidades a quienes quieran pertenecer a las nuevas atracciones en la zona turística de Orlando. Las tres atracciones están ubicadas en la Eye Drive 360, un complejo de entretenimiento y restaurantes en la famosa International Drive de Orlando. Así que los interesados separen la fecha del 13 al 15 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en el Orlando Eye Building ubicado en la 8401 International Drive Orlando. Y en otras informaciones, el Orlando City Soccer hará su debut con casa llena. El equipo anunció que el juego de este próximo domingo contará con los novatos de la MLS New York City FC y está completamente vendido. Hace unas semanas, el Orlando City Soccer lanzó la campaña Fill the Bowl para promover que los fanáticos llenen a capacidad el Orlando Citrus Bowl y hacer su debut dramático en la MLS. Y en otras informaciones, una joven hispana logró llegar hasta las finales para poder competir en las categorías de Ciencia, Tecnología y Matemática. Ashley Chico es la única estudiante hispana en lograr entrar a las finales de la competencia Bright Ideas Stand for Today's Youth, dándole la oportunidad de realizar un invento que mejorará su entorno. Este programa, presentado por Bright House Networks, permite que estudiantes de escuela secundaria realicen inventos que mejoren su entorno y que también demuestren cómo la ciencia, matemática y tecnología pueden hacer realidad su idea. Por medio de este programa, la joven espera poder ayudar a aquellos que tengan problemas con el idioma. Según Ashley Chico, esta competencia le va a preparar aún más para alcanzar sus metas académicas. De ser seleccionada, espera poder ayudar con su invención a muchas personas que les dificulta buscar ayuda médica. Y hasta aquí, mis amigos televidentes, el primer segmento de noticias. Ayer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu utilizó el palco que le ofrecieron los republicanos en el Congreso estadounidense para rechazar el acuerdo que Estados Unidos negocia con Irán y amenazar con actuar unilateralmente contra un país que comparó con la Alemania nazi. Durante la intervención de Netanyahu, los asistentes, en su mayoría republicanos, lo ovacionaron por sus declaraciones más de una veintena de veces. Y es que el jefe de Estado señaló que aquellos días en los que el pueblo judío permanecía pasivo cuando afrontaba el genocidio han pasado. No estamos más dispersos entre las naciones indefensos. Por primera vez en 100 generaciones, nosotros, el pueblo judío, somos capaces de defendernos, dijo Netanyahu. Precisamente presentó un escenario de tintes prebélicos y preapocalípticos en el que calificó al régimen de los Ayatollah, al igual que en su día del derrotado régimen nazi, como una grave amenaza no solo para Israel, sino también para la paz en el mundo. Y lo describió como un nuevo enemigo genocida capaz de ser una potencial pesadilla nuclear. Por su parte, el gobierno de Barack Obama señaló que el discurso del mandatario israelí no ofreció alternativas, mientras que un puñado de legisladores demócratas dijeron que para Netanyahu ningún tipo de negociación con Irán es válida. El Congreso envió el martes al presidente Barack Obama un proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional hasta el fin del año presupuestario sin revocar las iniciativas del mandatario en materia de inmigración. En una importante victoria para Obama, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, emitió 257 votos a favor y 167 en contra por la medida que se prevé será promulgada por el presidente. Si no se actuaba, dicha agencia se hubiera quedado sin dinero el viernes pasado a la medianoche. El resultado es una victoria para Obama y los demócratas y una derrota para la estrategia de los republicanos de tratar de anular las acciones ejecutivas de Obama en inmigración, condicionándolas al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, dijo una fuente cercana. Los republicanos no lograron superar la oposición unida de los demócratas en el Senado. También mostraron penosas divisiones internas que la semana pasada colocaron al país a solo horas de que la agencia tuviera que dejar de operar por falta de fondos. Horas antes, el presidente de la Cámara de Representantes, John Beiner, republicano por Ohio, presentó las opciones cada vez menos escasas de que tenía a la mano su profundamente dividido concilio republicano después de que el Senado dejó poco margen de maniobra ante la Cámara Baja. Y luego de tres décadas de inactividad, un volcán en Chile hace erupción y cientos de personas son obligadas a abandonar sus viviendas. En las últimas horas, la presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona afectada. Detalles en el siguiente informe. El Villarrica llevaba 30 años sin hacer honor a su fama. Ha vuelto a reivindicar su puesto entre los volcanes de Sudamérica con las erupciones más espectaculares. Los habitantes de esta zona del sur de Chile se han despertado con un violento estruendo. Fue como algo sísmico, se sintió la explosión. Después han visto una columna roja de tres kilómetros elevándose sobre el cráter. Era impresionante la altura que tenía. Más de 3.000 personas han abandonado, como han podido, la zona de riesgo máximo, establecida en 10 kilómetros alrededor del volcán. Con mucho susto, mucho miedo. Ya de día, la presidenta Bachelet confirmaba que el Villarrica se ha calmado tras sobrevolarlo. Pero se mantiene la alerta por si la Casa del Espíritu, como llaman los indígenas mapuches al volcán, vuelve a rugir. Ocho de la mañana, cinco minutos. Hasta aquí este primer resumen noticioso. Continúe con mucho más de Buenos Días Latino. Nos vemos con Los Deportes y Riquita Veras. Adelante. Gracias Norman Sánchez y nos vamos a Los Deportes porque la selección de soccer de Estados Unidos va en busca de una victoria y el Barça quiere seguir ganando. También Pep Guardiola no se mueve de equipo. Vamos a ver, ahí está. Arrancando con Los Deportes nos vamos al fútbol soccer. Si la selección de Estados Unidos no sale campeón de la Copa Oro 2015, de la CONCACAF debería disputar en un solo juego el boleto para la Copa Confederaciones del 2017 frente a la selección que gane el torneo regional que se celebrará este verano en territorio estadounidense. Ese encuentro se disputaría entre el 5 al 13 de octubre próximo, según informó Sutil Gulati, presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. En el caso de que no ganemos la Copa de Oro en el juego donde se decidirá el pase a la Copa Confederaciones, se disputará durante las fechas FIFA del mes de octubre, señaló Gulati durante una entrevista. El seleccionado estadounidense tiene en su poder medio boleto para la Copa Confederaciones de Rusia previa a la Copa Mundial de la FIFA 2018, luego de coronarse campeón de la Copa de Oro 2013 en caso de repetir durante la edición 2015 del torneo que se disputará entre el 7 y el 26 de julio próximo. Así se adjudicaría el pase directo a la Copa Confederaciones. Y nos vamos al fútbol Europa. En los últimos días en Inglaterra cobraron fuerza los rumores de que en el Manchester City ya pensaban en reemplazar al técnico chileno Manuel Pellegrini al final de la temporada tras las ciendas derrotas ante Barcelona por Champions y Liverpool por la Premier League. De hecho, aseguraban que la dirigencia de los citizens ya tenía una millonaria oferta para Joseph Guardiola, actual director técnico del Bayern de Múnich y al que lo han sondeado más de una vez. Sin embargo, José María Orovic, representante del técnico catalán, descartó tajantemente la posibilidad de que Pep pueda migrar al conjunto inglés o incluso a cualquier otro club. Porque Joseph Guardiola tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta el 2016. Por otra parte, finalista en cuatro de las seis últimas decisiones de la Copa del Rey y el campeón de dos de ellas, el Barcelona buscará en Villarreal el pasaporte a una nueva final con dos goles de ventaja y la seguridad de expresada por su propio entrenador de atravesar nuestro mejor momento. Al equipo azulgrana que ha ganado consecutivamente sus siete últimos partidos oficial disputados lejos del Camp Nou, le serviría cualquiera de los últimos seis resultados que cosechó en sus visitas al Madrigal, donde no pierde desde octubre del 2007, que fue un 3 a 1 y cuyo peor resultado lo sufrió en enero del 2005, que le apartaría de una final para la que está considerado como máximo favorito. Y cambiando de deporte, aquí están los partidos para hoy miércoles en la NBA. New York se va a Indiana a las 7 de la noche, también Phoenix a las 7 visita a los Magic de Orlando, seguido de Utah en Boston a las 7 y 30, Charlotte a Brooklyn, también a las 7 y 30 y a las 7 y 30 Cleveland contra Toronto. A las 8 de la noche, Memphis se enfrenta a Houston, Denver, visita a Minnesota, Detroit, a Nueva Orleans, Philadelphia, a Oklahoma City, Lakes, Los Ángeles Lakers se enfrentan a Miami y a las 8 y 30 Sacramento visita a San Antonio. Y por último Milwaukee se enfrenta a Golden State a las 10 y 30 de la noche y Portland a Los Ángeles Creepers a las 10 y 30. Mis amigos, hasta aquí la información deportiva con Ricardo Taveras, ahora nos vamos donde está Carlos Océ y Clarita Tavares con el tiempo, la gasolina y el tránsito. Muchachos. Gracias a Ricky Taveras que no es Tavares sino Taveras. Bueno pues déjeme decirle que las temperaturas máximas hacia los lados de la bahía de Tampa las máximas por 81, mínimas por 60, parcialmente soleado y hacia los lados de Orlando también tienen un buen día para salir no solamente a los parques sino a pasear. Las máximas en 85, las mínimas en los 63, parcialmente soleado y vamos a ver qué pasa con los precios de la gasolina adelante muchachos. Y es que hacia los lados de Tampa una gasolinera Excel la tiene a 2,29 y hacia los lados de Orlando una estación de gasolina Whitmar o Quitmar la tiene a 2,35. Ahora sí, le damos el paso a Carlos José Peralta y que nos diga qué pasa con el tránsito. ¡Carlos! Accidente en Arrowgrass Drive y la carretera 56 en el área de Wesley Chapel. Tenemos también en Mildstreet Drive y la carretera 19 un accidente en Holiday y el tráfico congestionado a través de la I-4 y también del Veterans Expressway. Orlando reporta accidente en Weatherby Road y Baxter Drive, también otro en Jetport Drive y Vía Flora y se reporta otro incidente en Fort Jefferson Boulevard y Fort Thomas Way también en Orlando. Así que como siempre, le recomendamos mucha precaución. Apresúrese en casa, no en la carretera, para que llegue ese año y salvo su destino. Recuerde que todavía hay niños que van al colegio a esta hora y están caminando, así que mucho cuidado. Y amigos, a partir de hoy estamos regalando boletos para el Festival de las Fresas 2015 en Plan City y se está realizando desde ahora hasta el próximo 8 de marzo. Las primeras personas que nos llamen, 5 personas que marquen el 813-221-3100, tienen la oportunidad de disfrutar de este espectacular festival. Así que llámanos ahora, 813-221-3100, 813-221-3100. Lo puede hacer ahora o durante todo el show de Buenos Días Latino, desde las 7 hasta las 9 y 30. Gane y regresemos con más de Buenos Días Latino. Ya volvemos. Llega el Florida Strawberry Festival, el Festival de las Fresas. Disfrute de la feria más linda de la Florida. Comienza el 26 de febrero hasta el 8 de marzo y está localizado en Plan City. 11 días de diversión para toda la familia. Disfrute de los conciertos, comida, juegos y exhibiciones y más de 80 atracciones en el Midway. Visite la página flstrawberryfestival.com o Facebook Hola Plan City. Para más información, llame al 813-752-9194.